No tiene importancia lo de ayer, no lo recuerdes por favor, tú lo dijiste sin querer, y lo pasado ya pasó. No tienes por qué pedir perdón, yo de verdad que lo olvidé, son cosas propias del amor, que las decimos sin querer. Olvida, olvida, no tiene importancia, yo sé que me quieres y sé que no sientes aquello que... Olvida, olvida, no tiene importancia, yo sé que me quieres y sé que no sientes aquello de ayer. A veces hablamos sin pensar, nos enfadamos porque sí, No comprendemos que al final Lo que alcanzamos es sufrir Olvida, olvida No tiene importancia Yo sé que me quieres y sé que no sientes aquello que Olvida, olvida No tiene importancia, no Yo sé que me quieres y sé que no sientes aquello de ayer